Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplays, el lindo gatito, y hoy estoy muy feliz de estar aquí con todos vosotros en la nueva actualización de Taki Hero en busca del oro. Hoy manejaremos a Princesa Ángela y a Tom Bombero, dos nuevos supertrajes geniales. Vamos con Princesa Ángela, tenemos que salvar el mundo chicos. Debemos ir cogiendo todas las flores y destruiríamos a ese malvado mapache. El mapache nos ha quitado todo el oro de los gatitos y además de eso tiene capturado a un gatito. Tenemos que liberarle. Bien, le hemos quitado 150 de oro. Vamos Ángela. Como veis Ángela lleva una pequeña corona de princesa, pero cuando consiga la corona se va a convertir en la princesa reina. ¡Ahí está! Ahora llevamos la corona invencible. Con esta corona nadie nos puede vencer. Vamos Ángela, siga así. ¡Oh, qué bueno! Cogemos las flores chicos. Bien, vamos. ¡Salta! ¡Genial! 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 ¡Oh, ahí está mapache! ¡Tenemos que ir a por ahí chicos! ¡Ven aquí mapache que te voy a golpear bien! ¡Hay que tener mucho cuidado chicos! ¡Oh, me he chocado! ¡Menos mal que tengo vida chicos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien Ángela! ¡Sigue así, sigue así, sigue así! ¡Abajo, bien! ¡Abajo! ¡Cuidado con la pelota! ¡Eso no era una pelota! ¡Es una pierna gigante! ¡Ahí tengo el mapache! ¡Golpeale! ¡Golpeale! ¡Golpeale Ángela! ¡Quitaré todo de oro! ¡Quitaré todo de oro Ángela! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver que chicos! ¡Ya tenemos! ¡Ya tenemos! ¡Ya tenemos! ¡Se acaba con él! ¡Sí! ¡Le hemos quitado dos estrellas y trescientos de oro! ¡Genial! ¡Y ahora vamos a completar la misión con Tom Bombero! ¡Ahí está de nuevo el mapache! ¡Ángela ha completado su misión! ¡Ahora tenemos que ayudar a Tom Bombero! ¡Con este disfraz de bomberos! ¡Torna apagará todas las llamas! ¡Tiene ese superpoder! ¡Ahí está el oro! ¡Cógelo! ¡Cógelo Tom! ¡Salta! ¡Ey! ¡Tenemos un fantasma! ¡Sólo dos queda uno! ¡Ahí está el oro! ¡Ahí está el oro! ¡Vamos! ¡Cogemos el multiplicador! ¡De esta manera tenemos más oro, chicos! ¡Bien! ¡Ya tengo sus flores! ¡Genial! ¡Wow! ¡La violeta de Bombero! ¡Qué guapa! ¡Hemos conseguido la violeta de Bombero! ¡Estoy genial, chicos! ¡De esta manera iremos por el aire y nadie nos podrá vencer! ¡Ahí tenemos más oro! ¡Vamos, Tom! ¡No, Tom, talma! ¡Hay de cero! ¡Toma! ¡Bravo, Tom! ¡Los dos ha sido genial! ¡Seguramente Tom viene una manguera de Bombero! ¡Pero no sepa qué es un movimiento, chicos! ¡Ahí está el avión de nuevo! ¡Fijaos que estamos capturando todo el oro que va dejándose en mapache! ¡También tenemos dieciséis flores! ¡Bravo, Tom! ¡Bravo! ¡Tendremos que llegar, si no me equivoco, a la zona extraterrestre, amigos! ¡Hay un nuevo pasadizo! ¡Hay un nuevo pasadizo y tenemos que encontrarlo! ¡Tendremos que meternos por un túnel y llegaremos a todo mundo! ¡Aún tenemos que pasar un poco aquí! ¡Y a ver si llegamos, chicos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Tomea! ¡Vamos! ¡Ahí está el nuevo mapache, chicos! ¡Vamos a por él! ¡Dios mío! ¡Muy valiente ese mapache! ¡Se está escapando! ¡Tiene que estar el túnel cerca, chicos! ¡Tiene que estar muy cerca! ¡Oh, Dios mío! ¡Me va a sacar el autobús! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estamos en un nuevo planeta, chicos! ¡Oh, Dios mío! ¡Está es guapísimo! ¡Este es el nuevo mundo que ha actualizado MyTakingZool! ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¡La verdad es que está bastante chulo! ¡Y hay muchos colores! ¡Dios mío! ¡Tú pausas me lo hacías tremenda! ¡El jabón muestra que le compré cada misión con Tom! ¡Vamos, vamos, anda! ¡Bien! ¡Cuidado con los ganes! ¡Sí! ¡Genial! ¡Sí, hemos llegado! Tom ha completado la misión y ahora lo compararemos con Sonic! ¿Quién será más o los gatitos superhéroes? ¡Vamos, Sonic! ¡Tienes que matar a todos esos cangrejos! ¡Y además tendremos que liberar a ese jefe final! ¡Tenemos que pensarlo, chicos! ¡Solta, Sonic! ¡Solta, Sonic! ¡Solta, Sonic! ¡Solta, Sonic! ¡Tenemos bonificación! ¡Derecha! ¡Abajo! ¡Inquerra! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Baja, Sonic! ¡Baja! ¡Ahora más velocidad, chicos! ¡Más velocidad! ¡Por Lupita! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ojo, chicos! ¡Tenemos acelerómetro! ¡No! ¡Me ha golpeado el tenejo! ¡Tenemos el acelerómetro, chicos! ¡De esta manera, Sonic será invencible! ¡Qué guapo! ¡Bien, Sonic! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Izquierda! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Y ahora es hora de terminar, Sonic! ¡Vamos! ¡Coge todas esas monedas! ¡Oh! ¡Ahí está el malvado! ¡Ahí está el malvado! ¡Quiere acabar con Sonic! ¡Tenemos que tener mucho cuidado, chicos! ¡Me va a tirar espellas! ¡Son como misiles! ¡Escapa, Sonic! ¡Escapa! 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 ¡Escapa, Sonic! ¡Bien! ¡Gira! ¡Ahora me va a tirar más! ¡Me va a tirar más! ¡Cuidado, Sonic! ¡Bien! ¡Bien esquivado! ¡Esquiva! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, chicos! ¡Oh! ¡Modificación! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El momento de golpear! ¡Bien! ¡Le hemos dado toda la cara! ¡Oh! ¡Qué golpe! ¡Al tercero lo topamos, chicos! ¡Sí! ¡Hemos vencido! ¡Sony lo ha conseguido! ¡Es el mejor y el más feroz! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! Una vez más, los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay. Suscríbete y déjame un like. Suscríbete a Cat Gameplay. ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!